de la interacción de anatomía y fisiología es donde surge la osteopatía desde la osteopatía lo que se plantea es un tratamiento y un diagnóstico global del paciente integrando los diferentes sistemas que lo que componen el cuerpo estudiando la interrelación entre todos ellos de manera que comprendemos qué es lo que realmente le pasa al paciente que en base a eso aplicamos un tratamiento adaptado a sus circunstancias personales y particulares el abordaje que se hace tanto diagnóstico como terapéutico es mediante la terapia manual lo cual consigue llegar a muchísimos pacientes con muy poquitas contraindicaciones las principales ventajas que tiene el abordaje osteopático para un fisioterapeuta van sobre todo desde el diagnóstico diferencial es decir el conocer cuál es la causa que provoca el desequilibrio de nuestro paciente que finalmente nos lleva a tener síntomas nos permite abordar al paciente como digo desde la causa no desde el síntoma en fisioterapia tenemos muchas técnicas sintomáticas que están enfocadas a tratamiento de dolor o de la inflamación pero muchas veces estos síntomas son consecuencia de un desequilibrio biomecánico o metabólico neurológico que podemos abordar y comprender mejor desde el planteamiento osteopático uno de los principales beneficios del tratamiento osteopático está en evitar recidivas al tratar la causa evitamos que el problema que tiene el paciente vuelva a aparecer con el tiempo en españa tenemos la posibilidad de atribuir esta metodología osteopática al fisioterapeuta pues así está reconocido en el libro blanco de la fisioterapia como competencia del fisioterapeuta este máster universitario en abordaje osteopático del aparato locomotor lo que plantea es ese diagnóstico global el conocimiento de las interacciones de los sistemas las relaciones anatómicas entre una región y otra todo este análisis de causas más allá del síntoma es lo que tratamos de aportar en esta formación de osteopatía con un enfoque clínico un enfoque que trate de dar al alumno egresado herramientas tanto de diagnóstico como de tratamiento manual que le permitan reducir tiempos de tratamiento aumentar la eficiencia y que el paciente pueda recuperar su vida normal lo más rápido posible